No, más, más pasional, más, o sea, dale, vos sacale más charla y vos escapate menos, porque ya estás medio a doble y no entiendes nada. Vos tenés que hacer tipo así, ¿qué pasó, compadre? No, 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 no. No, 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 no jajajaja Es buena esa, es buena Es increíble par a pa dale los coches a tu hermano nos caga la toma jajajaja literalmente la jajajajaja ahí tenés para el Baxter seguís tirándole cosas así sumamos material de Baxter Y la de de todo, la tele, la heladera, todo lo que ha puesto en el techo Se me va a terminar comiendo si no aparece, boludo Estoy solo, estoy solo Leandro, estoy solo, estoy solo Una no me dejá, ¿viste? ¿La viste la propuesta? Es buenísimo Adelante de una cámara no me puede decir que no Decime la cosa, ¿me entiendes bien? Si, ¿cómo te llamas? Gerardo Nombre de mujer no hay que hacer, te llamala creo que se opina ¿Qué pasa? Andá otra vez y viene otra vez Andá otra vez y viene otra vez ¿Qué pasa boludo? No, no, no ¿No se me estrozo? No, 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 robame EW, EW No, tipo nombre de hombre que ya estoy en la trama Anchi Ariel, Ariel Anchi Ari Marcio, huevo, que Anchi Chavo se llama Ángel y es Anchi Si Pero tiene que ser bien rojo Vanessa, la que me deja chata con cabello Debo la mentrosa Debo la mentrosa Debo la mentrosa Debo la mentrosa Ahí está Ahí está Ahí está El cabellón, mentroso ¿Cómo te llamas? Mestroso Rosa Rosa ¿Te salió bien? Si ¿Cómo te llamas? Rosa 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 No se puede así, cojero Cuando nunca venimos y me digo que has dicho que me llamo una Marcelita, no se lo que está Va, acción Es eso Espera El caigües, lo hizo, ¡por Dios! No, esto es muy gay, boludo No, boludo, dale Espera a que yo agarre el picaporte, cuando agarre el picaporte no tiras un timido medio fuerte Escuchame una cosa, yo me tengo que ir No importa, no importa No importa, no importa, no importa Gracias